Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermudo. Y también les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por estar con nosotros esta tarde donde recordamos a la gran estrella de la banda Jenny Rivera que ha dejado un rastro de dolor con su inesperada muerte en este accidente aéreo. Así es, Pamela. Y poco a poco, como se podrán imaginar, la familia... Es una misión muy dolorosa la que está enfrentando Pamela, la familia de Jenny Rivera en estos momentos. Y ya sus restos, como hemos mencionado, como dijimos al comienzo del programa, llegaron a la morgue de Monterrey y ahí se encuentra en vivo Francisco Cobos. Así es, Bárbara. Él le ha seguido minuto a minuto esta tragedia y nos cuenta que está pasando en el avión donde emprendería, sin saberlo, el último vuelo de su vida. La diva de la banda pasó por un lugar donde comió en compañía de sus compañeros de viaje. Y Joaquín Fuentes está en el aeropuerto de Monterrey y tiene esas imágenes precisamente. Adelante, Joaquín. Buenas tardes. Pues bien, muchas gracias, Joaquín. Y cientos de personas conmovidas por la inesperada partida de Jenny Rivera continúan llegando a la casa de la madre, la señora Rosa, la madre de la cantante para darle apoyo a la familia en este momento tan difícil y de tanto dolor. Así que pasamos a Los Ángeles con nuestra colega Magalia Ortiz. Ella está al frente. Las muestras de cariño, como pueden ver, desbordado hacia la cantante. Y esto es solo un preámbulo de lo que es su último adiós, que más adelante se dará a conocer y lo dará a conocer, Pamela, por supuesto, la familia. Pasamos contigo. Estamos muy al tanto. Bueno, y hasta el momento las autoridades no han confirmado qué hizo que se cayera el avión minutos después de su despegue. La investigación tomará varias semanas, pero ya algunas teorías sobre este accidente. Y sabemos que el avión Lear J-25 fue fabricado en el 69, el mismo año que nació Jenny Rivera. Julie Ferrara habló con un experto y nos amplía. Veamos. Y la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos está colaborando ahora con las autoridades mexicanas y tardarán al menos 10 días para dar resultados preliminares. Seguiremos, por supuesto, al tanto para mantenerlos informados. Bueno, los fanáticos de Jenny Rivera, como van a ver, no han dejado ni un minuto de expresar, Pamela, es su dolor en las redes sociales, ¿no? De amigos y colegas, es grande el dolor que ha causado esta pérdida en el mundo del espectáculo, sobre todo. Así que vamos a México con Verónica del Castillo. Ella tiene el conmovedor testimonio de su hermana, la actriz Kaylee Castillo, que conoció muy bien a Jenny. Veamos. Siempre asequible para su público, siempre amable y cariñosa. Siempre fotos con besos y todo es fantástico. Con esa sonrisa de Jenny Rivera. Y mientras Bárbara, los fanáticos de Jenny Rivera esperan, ese momento para darle un último adiós, siguen expresando su sentir, ¿no? En las redes sociales, precisamente. Sí, nos acompaña Jackie Guerrido para mostrarnos algunos de esos redes sociales. Los invitamos a revivir los mejores momentos de esta formidable carrera de la cantante, Pamela. Pueden ver los últimos videos, entrevistas también y fotografías, por supuesto, en univision.com. Bueno, como saben, la gran señora tiene millones y millones de seguidores, tanto en Estados Unidos como en México. Y Salvador Duran nos hace, pues, un recorrido por varias ciudades donde los admiradores hacen vigilias en su honor. Aquí están las imágenes. Veamos. Bueno, y hablando de Doña Rosa, hace unos días, la diva de la banda concedió, pues, una entrevista muy emotiva sobre la experiencia de su familia como...